no me pasé lanza qué onda, allá van dos compas muertos, qué les sucede ahi ahi eh Bacile di a este tipo, ya va de advertencia, ve como le voy a fallar la bala por favor. Mira nomas, lo espanzurré todo, le quedaron todas las balas. Cada vez no agarro por el camino. Están con un cazor muy peligroso. ¡Gracias! ¡Gracias! No, ¿por qué se toma esto? Ahí está. Quiero escuchar una llamada de advertencia para ir por ese. ¡Gracias! 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 cerque 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 Y se marchó No, no, no No, no, no Ufaz, no, hombre Escucho otro, escucho otro No, no No, no, no Hay que estar más bien lenta También poco a poco se va practicando Seguro que le de No, no, no No, no Siento como que Puedo aprovechar Al momento que Se quedan medio trabados los venados Para poder con el otro arma La cambié bien lento La cambié bien lento Ya escucho muchas pisadas Me están confundiendo Uno No 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 Donde se habrá ido Vamos a ver A los que le di No más Ontara Vamos a ver A ese si le di A ese No manches No, no, no No, no, no Muertísimo quedaste En el pecho No, no, no No, no, no No, no, no No puede ser Ya perdí las huellas No, 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 no No, no, no Lo voy a correr Alberto, dile a los demás ¿Pasa nada? Ah, ya van a correr No te vayas, no te vayas Es que... ¡Ay, mera! Tronadísimo No, madre Te estoy dejando menos muertos en todos lados Ya Muy fácil, muy fácil estuvo No, madre 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 A que vez le di el balazo A este que no me acuerdo Y ahí los tengo contados A ver A ver A cerquita 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 Nada más si o no? Y si Llamada advertencia 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 No me les cuesta. No me cuesta. No me cuesta. No me cuesta. Ahora la herida se fue por aquí. Aquí está. No me cuesta. No me cuesta. No me cuesta. No me cuesta.